Bueno, ustedes saben que hoy en el Ejecutivo el Ministro de Economía, Amado Boudou, hizo un anuncio que es que van a enviar justamente a Cámara de Diputados un proyecto de ley para que finalmente el Estado pueda obligar de alguna manera al Directorio de Papel Prensa a que se puedan abrir los libros e investigar de qué manera se maneja esta sociedad en la que participan Clarín la Nación y también el Estado. Este anuncio en este tape. ¿Sobre qué clase de participación están hablando cuando hablan de participar justamente en la firma Papel Prensa? Bueno, el Estado es propietario del 27% de la firma. Lo que nos llama la atención es que a partir de un simple pedido de información haya tamaño, nivel de revuelo y de aparición en tapas de medios de distintos funcionarios, ¿no? En particular de quién les habla. El importante anuncio del Ministro de Economía solo fue transmitido por el canal C5N, mientras que el resto de los canales de noticias optaron por otras temáticas. Vamos a jugar un ratito antes, muchos se están adivinando. Alerta meteorológica. Los docentes de la provincia de Buenos Aires paran. En la Lucila hubo un asalto violento. Esperamos que la Cámara de Diputados, que estas comisiones nos reciban para poder avanzar en detalles y sobre todo en el plan de negocios de la firma Papel Prensa. Con ningún objetivo más que poner las cosas en blanco sobre negro. Con ningún objetivo más que cuando una firma periodística hable de Papel Prensa como un tercero, y muchas veces deje de lado que es un socio que se beneficia del accionar y de las políticas que lleva adelante esta firma, pueda confundir a la población. Es sabido de la presión que hay del plan del gobierno, en realidad el plan del matrimonio caso, de los medios de comunicación. Sobre Papel Prensa hay mucha presión. En vestida política, más presión oficial contra Papel Prensa. Más embates contra Papel Prensa. Cuestionan las actas del directorio. La Nación. Vudú cedió a Moreno el poder sobre Papel Prensa. La pelea con los medios. Sumarios de la CNB contra Papel Prensa. Es por una supuesta infracción desmentida por la empresa a la ley de sociedades comerciales. Cuando una firma periodística hable de Papel Prensa como un tercero, deje de lado que es un socio que se beneficia del accionar y de las políticas que lleva adelante esta firma, pueda confundir a la población. Es decir, para llevar la mayor transparencia y la mayor objetividad posible al accionar de una firma que tanta importancia tiene, porque es la principal proveedora de papel de diario en el país, y quienes no accedan al papel de diario en el país, tienen que importarlo. Y si le importan, sus costos son diferenciales a quienes acceden a otros precios al papel. Justamente en lo que se está metiendo, queriendo meter el Estado, es en nivelar ese desnivel de precios que hay entre los socios que son a su vez clientes de Papel Prensa, y los socios que son a su vez los que proveen de papel, o sea, esta contradicción que hay, ¿no? Sí, pero es curioso, ¿no? Como los medios, recién lo vimos en el informe, hablan de Papel Prensa como si hubiera surgido de la nada, o como si hubiese surgido como cualquier otro negocio, ¿no? Cuando en realidad, ya lo vamos a ver más adelante, Papel Prensa en sí mismo es un pecado original de los grandes medios. Y estoy pensando que cualquier empresa, pensemos así razonablemente, cualquier empresa, alguien que posee casi el 30% de las acciones, aunque tuviera el 10%, tiene derecho a saber lo que pasa. Claro, que esto es lo que se le están negando, o sea, ya está la intervención del Estado, esto es lo que está sucediendo, pero no le permiten abrir los libros, no le abren los libros al socio del Estado. Ahora, ¿qué es lo que está mal? ¿Que el Estado retome esas posiciones que le corresponden, o que el Estado abandone esas posiciones que le corresponden? Digo, esta es, para mí, una pregunta que es la que encierra realmente esta problemática. Es que a veces uno tiene la sensación de que lo que está mal para ellos es el Estado, a secas. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención, poniéndome un poco desde el lado de cualquier persona que trata de informarse, o se desinforma mientras trata de informarse, que es un poco de la manera que se está presentando la información en los distintos medios, básicamente no me da pudor decir que nunca tuve muy en claro cómo era esta participación, esta sociedad, esta coparticipación, qué es lo que está sucediendo ahora, de qué manera supuestamente se está presionando y quiénes a quiénes. Pero sinceramente, tratando de informarse a través de los distintos medios, es peor. Papel Prensa produce 170.000 toneladas de papel por año. ¿Le provee a quiénes? A los que compran papel. ¿Qué son? Los diarios.